Texto 29 Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaisila Prabhupada Esta personalidad de Dios, el Señor Krishna, tiene dos manos y sostiene una flauta, mientras la otra, Narayana, tiene cuatro manos con una concha, una rueda, una masa y un loto. Significado Narayana es idéntico al Señor Krishna, de hecho, son la misma persona diversamente manifestada. Como un juez de tribunal, es diferente en su despacho que en su casa. Como Narayana, el Señor, se manifiesta con cuatro manos, pero como Krishna se manifiesta con dos. Gracias. 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 Gracias.